¡Vamos a recordar al señor Miguel Martínez cuando llegó la primera vez que tuvimos el gusto de llevarlo a la linda y hermosa Ciudad de México en un aniversario del Marín Linares del Simón. ¡Qué pinche de cuero! ¡Vamos a las dos señores! ¡Dónde está la banda Samurai y su grito de guerra! ¡Yep! 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 ¡Fleximanía! ¡Esto es el comandante del gran Miguel! ¡Esto es su banda! ¡Dicen! ¡Esto es el sabor! ¡Gumbia! ¡Dala papá eh! ¡Gumbia Cholula! ¡Dalde Chabelote! ¡Anda bien Perote! ¡Amor! ¡Venga los amores! ¡Venga los amores! ¡Venga los amores! Para que te digan del de la su immediately, el famoso Piedrín. Y nos ha preso en la cipra. ¡Las El famoso chido de la gente del barrio Zambiñol Porque el bonito es bella Dale mi compañero de historia Dígame, sabrosos Un bacholula Para ligerar los pollos desde el cielo Venga los sabores Que sabrosos Dale papá Pinche mal en la bruja Anda de bruja en la bruja Venga 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 Va a llegar el famoso margaron y el vino esta noche La cumbia cholula Para ligerar los pollos desde el cielo La mano de Tonacitla Chiro Cuaucle Alcanzarías Valle Verde un caballero hace juicio El Quique Chupi 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 Banda Acatepec Dulce Juárez Para el amigo de Tonacitla Para el amigo de Tanca del barrio Fino Y los tres cruces Placiendo Chupi ¿Qué cosa? Chupi ¿Qué cosa? Chupi 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 Ándale Chupi Chupi Senache Ándale No No Chupip Allá para el amigo Toby Jacqueline Junior, la preciosa Miriam y el buen Boris Vamos Boris, cumbia Cholula Allá para el amigo Caer, ensayase Las lluvias de Momostar, el Ash, Allá para las llaves, y Janicele, Gascaracito La bella Lesslie y el tío, solidero latino, se ve, cumbia Cholula Para todas las decisiones de Adrián Ejérez Gheito Saigo Muñeca Marín Ronald, Eddie, Darwin, Moreno, el Sox Brian y la Huyncha, Lexi María Agüem ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Llega la becita de guerra para la bandota ¿Dónde están los cuello negros? Llega la becita de guerra Ay, qué bonito tema